El intercambio vial Induamérica, ubicado en el municipio de Itagüí, en el sector conocido como Pilsen, transformará el intercambio vial de la Carrera 50A entre las calles 36 y 37B, con 1.8 kilómetros de vías nuevas y rehabilitadas, un puente de 260 metros con doble calzada, andenes, ciclorruta y nuevas zonas verdes. Este proyecto descongestionará el tráfico vehicular entre Itagüí, La Estrella y San Antonio de Prado.